El 18 de junio del pasado año 2011, yo me encontraba como jefe de una patrulla de reconocimiento por la adulta Lidium y al regreso de dicho reconocimiento, sufrimos un ataque y heredé. En el hospital de campaña 2 de 2 de edad, donde me desperté, donde me informaron de lo que había sucedido. Mi conductor y yo sufrimos la amputación de una pierna. A su lado de los aires de quinta el combate, no puedo decir yo lo sigo. A través de seguir hasta el final, me atrapa de manera en la vida. Y eso es lo que hace que el herido de combate sea distinto. Es un poco asignatura pendiente el hacer también hincapié en quienes han quedado con una disminución física, incapacitados y que están ahí. Por cuanto a lo que voy a vivir, las acciones que se están haciendo para afrontar este asunto son una asistencia psicosocial integral prolongada en el tiempo, una formación voluntaria de las personas que forman parte de estos órganos para que presten un apoyo mas eficaz, la formación de actos institucionales para reconocimiento social, y por último, la vía de la manipulación del ascenso médico en los casos de propiedad se repite y de acuerdo con los que establecen. Guardar la memoria de los fallecidos lo mantendrá menos a nuestro lado. Mantener a nuestros seguidos próximos, a sus compañeros, les proporcionará una forma de sustentar su vocación militar y les hará más sutiles y raciociones. Nuestros soldados saben perfectamente a qué van. Y la familia aquí, aquí, cuando los nuestros se van, saben perfectamente todo. Creo que todo esfuerzo es poco tanto por parte de las administraciones como una responsabilidad social. Entiendo que es una responsabilidad de todos el tratar de apoyar a estas personas. A los que son militares no hace falta que se expliquen lo que supone para un mando tener que separarse a los hombres que mandan, y más en operaciones en el exterior. Gracias por ver el video.